Este es un mensaje para Carla, para Mono Montoya, Adrián, Agustina, Quique y Gaby. Hoy es un día muy esperado por el pueblo formoseño, que un día se puso de pie, tomó coraje, dijo basta y nos movilizamos. Es un triunfo de la democracia y al asumir ustedes les quiero expresar lo que brota de mi corazón. Primero, trabajen buscando apasionadamente la unidad dentro de la diversidad, sin sentirse dueños de la verdad y sin agravios. Como dice el Papa Francisco, o nos unimos o nos hundimos. Segundo, destierren esa falsa opción de la inventada grieta para mantenernos esclavos, esclavos no libres. Y quiten del lenguaje político la palabra oposición. No somos oposición, pero sí tenemos una posición en la vida ciudadana, con valores, conductas, ética, culturas diversas y amor inclaudicable a nuestra provincia de Formosa. Tercero, que en todo lo que ustedes hagan se sientan ustedes pueblo, no sean funcionarios, humildes servidores. Los pobres y los que hemos sido excluidos merecemos ser consultados de los proyectos que ustedes van tejiendo. Cuatro, sean valientes, tengan coraje, no le tengan miedo a la calumnia ni a la difamación. Como dice el Salmo, los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Finalmente, busquemos apasionadamente la verdad, porque sólo la verdad nos hará libres. Una verdad que no es la del doble discurso. Una verdad que es contraria a la mentira y a la corrupción. Una verdad que nos lleva a todos a poder gritar desde el alma esas tres palabras de nuestro himno nacional. Hoy del ruido, derrotas cadenas. Libertad, libertad, libertad. Esta es una gran oportunidad que surge de esta crisis mundial. Gracias por haber dado cuerpo y alma por esta causa. Sigan haciéndolo ahora desde un servicio de la democracia puesto para nuestro pueblo y para la construcción de una ciudadanía donde nadie quede fuera. Los abrazo con gratitud a todos y a cada uno de ustedes. Y tengan ánimo. Gracias.